Módulo académico de aprendizaje, matemáticas operativas. El módulo de matemáticas operativas le permitirá al estudiante reflexionar acerca de la importancia del estudio de las matemáticas para la descripción del mundo que lo rodea. Uno de los principales problemas a los que se enfrentan los estudiantes es la comprensión lectora. Todos los estudiantes que ingresan a la educación superior saben leer, pero son muy pocos los que comprenden lo que leen y este problema tiene tintes casi dramáticos cuando ven pasar el lenguaje verbal al lenguaje matemático, el cual está compuesto de símbolos. Toda situación que contenga cantidades se puede interpretar como una expresión aritmética al pasarla de un lenguaje verbal al matemático. El álgebra como complemento de la aritmética tiene como fin generalizar las operaciones aritméticas mezclando números, letras y signos. Finalmente, los egipcios y los babilonios usaron la trigonometría hace más de 3.000 años para calcular medidas en la agricultura, para realizar diferentes construcciones que persisten hasta el día de hoy, entre otros múltiples usos. El módulo comprende tres elementos de competencia, uno por cada unidad didáctica. Para lograr las competencias propuestas se deben realizar nueve actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación distribuidas de la siguiente manera. En el primer elemento de competencia se debe analizar situaciones en contexto, aplicando conjuntos numéricos y propiedades de las expresiones aritméticas. En el segundo elemento de competencia se deben resolver expresiones algebraicas mediante las técnicas establecidas, aplicando éstas a situaciones en contexto, modelando expresiones algebraicas. En el tercer elemento de competencia se debe resolver situaciones en contexto mediante el uso de las relaciones trigonométricas, modelando expresiones trigonométricas. Con estas actividades se espera la aprehensión de las competencias requeridas para esta asignatura. ¡Gracias! ¡Gracias!